El día de hoy estamos frente a los campamentos, centros de bienestar respiratorio, que se están implementando como un proyecto de detección, digamos, de la enfermedad, clasificación de los pacientes, y les damos una atención a través de un concepto que se está introduciendo acá, que es la telemedicina. Es decir, hay un conjunto de médicos que están atendiendo a distancia, aquí en donde la gente puede venir caminando desde su casa, para poder atenderse si tiene cualquier duda. Es un concepto que lo vemos tan valioso que la idea es replicarlo en el interior del país. Eso fue la razón de haber invitado a Miguel Ovalle, que es el presidente de la NAM, para que venga a darse una idea de qué tipo de instalaciones son las que nosotros tenemos que tener, el tipo de equipo que necesitamos, pero no podemos abrir si no tenemos este tipo de instalaciones para que la gente salga con seguridad, tenga los protocolos necesarios, y que si lógicamente va teniendo algún tipo de síntomas, se le puede atender de inmediato sin tener que ir a un hospital. Es una excelente idea, y a raíz de eso es que en el corto plazo lo queremos tener nosotros en todo el país. Que con la ayuda del gobierno central, y especialmente con el apoyo de las municipalidades, se puedan empezar a implementar, especialmente en las cabeceras departamentales, para que las personas tengan, por lo menos en esta angustia de contagio, a donde poder recibir atención, una atención que como ustedes se pueden dar cuenta, es a través de las cámaras, a través de la tecnología, una atención que no es presencial, sino que realmente es a distancia, y esto parece una buena alternativa para la atención, y sobre todo para la prevención del contagio del COVID-19.